En plena transmisión del programa Enamorándonos, la conductora Carmen Muñoz le pidió a una de las amorosas que dejara el programa para siempre, pues la joven publicó memes racistas en redes sociales contra Yalicha Aparicio. La conductora pidió a Catherine Huerta que explicara por qué publicó esos memes y ella dijo que lo hizo como referencia a los ataques y comparaciones que ella misma ha recibido por parte de los cibernautas, pero la justificación no convenció a Carmen ni a la producción y la corrieron del foro literalmente, se destapa tráfico de drogas en secundarias de Coahuila, no vamos a permitir ninguna falta de respeto a ningún ser humano, entonces Kaz te voy a pedir que abandones el programa. Denuncia a otros tipos de falta de respeto. La joven no se quedó sin expresar lo que piensa de su despido y denunció que a otros participantes se les permiten acciones y comentarios irrespetuosos sin sanción, pues acaban de ver una injusticia más a los que suben sus fotos enseñando todo, a los que critican a otras personas no les hacen nada, ni siquiera votación, esto es una super injusticia. El exproductor Hernán Albarenque fue despedido hace semanas por presunto racista y clasista según habrían denunciado los mismos integrantes del reality show.